La Comisión Nacional del Agua, en voz de su titular Yadira Narváez, aseguró que existe la posibilidad de una sequía en tres municipios, debido a que no ha llovido lo suficiente en el mes de junio y julio hasta el momento. Los municipios son Durango, Vicente Guerrero y Sandimás. Activamente tenemos una situación de una tipicidad grande, en el mes de junio tuvimos sobre el 55-60% de la precipitación y esto verdad, tenemos ahorita tres municipios fundamentalmente con una problemática más severa que es Durango, Vicente Guerrero y Sandimás, los cuales en el mes de junio pues ya tienen una tipicidad que permitiría en un momento dado estudiar la posibilidad de sequía. Quiero ser muy clara, no es una sequía a nivel del estado en la totalidad, sino a nivel regional. Para el mes de julio también estamos en una situación de una precipitación menor a la normal, lo cual hace que tengamos para esta semana un mejor pronóstico, pero sobre un 80% es el pronóstico que tendremos de lluvia para el mes de julio. Aseguró que existe preocupación en el campo por el déficit de lluvia. Sin embargo, si se regulariza totalmente tendría que estudiarse por la autoridad competente, en este caso SADER y SADER del estado, que pudieran introducirse otro tipo de cultivos para rescatar el ciclo, pero esa sería una situación que corresponda a la autoridad competente. Nosotros consideramos que sobre todo el productor de temporal es el que está siendo sujeto a mayores presiones, sin embargo debe ser la autoridad correspondiente en agricultura y ganadería quien nos pueda decir los daños que pudieran existir. Finalizó comentando que las presas de la entidad están a un 54% de su llenado.